Federico tiene un coche, lo trae siempre bien jalao Está mofoso por fuera, pero por dentro arreglao Me platica Federico, que se lo heredó su abuelo Y por eso no lo cambia, por un último modelo Bien cuidado, bien arreglao, Federico lo tiene cuidado Bien cuidado, bien arreglao, está por dentro bien arreglado Bien cuidado, bien arreglao, con llantas nuevas que ayer le ha comprado Bien cuidado, bien arreglao, se ve bonito bien laminado Federico tiene un carro, lo trae siempre bien jalao Está mofoso por fuera, pero por dentro arreglao Y esto un poco cargallón, pues ya pasa de los nueve Pero dice Federico, viejito pero se mueve Bien cuidado, bien arreglao, Federico lo tiene cuidado Bien cuidado, bien arreglao, está por dentro bien arreglado Bien cuidado, bien arreglao, con llantas nuevas que ayer le ha comprado Bien cuidado, bien arreglao, se ve bonito bien laminado Bien arreglao, bien arreglao, con llantas nuevas que ayer le ha comprado Como dicen por Tabasco, de la Roa Dicen Pa' que la goce fue diantre Bien cuidado, bien arreglao, Federico lo tiene cuidado Bien cuidado, bien arreglao, está por dentro bien arreglado Bien cuidado, bien arreglao, con llantas nuevas que ayer le ha comprado Bien cuidado, bien arreglao, se ve bonito bien laminado Y nos vamos hasta la capital del canucho La orquesta La orquesta La orquesta La orquesta La orquesta La orquesta La orquesta